¿Qué tal? Saludos. Nuevo escándalo de corrupción. Es la denominada Operación Púnica. Más de 50 personas detenidas en las últimas horas, entre ellas el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Han habido también detenciones en la ciudad de Valencia. Se lo contamos todo ello en unos momentos en Noticias Comunidad Valenciana, en una jornada de lunes que nos deja también todos estos titulares. El exalcalde de Vigastro admite que pudo equivocarse con el gasto de la tarjeta de la alcaldía, pero no devolverá el dinero. En dos años y medio de legislatura gastó más de 24.000 euros. La Comunidad pone en marcha un sistema pionero para acompañar psicológicamente a niños con cáncer. Seis superhéroes llegan a los hospitales de la FEI Clínico de Valencia para ayudarles durante su tratamiento. La administración número uno, el CID de Petrer, da el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional. Toda una alegría de 600.000 euros al número 21.980, que reparte un total de 7,2 millones de euros en Petrer y Saks. Las calles de Castellón acogen este fin de semana 250 actuaciones con motivo del Festival Mare Nostrum, un evento con el objetivo de dinamizar el comercio y acercar la cultura a toda la familia. Los de Nuno vencieron en Mestalla 3-1 ante el Elche, una victoria presenciada en directo desde el palco por el nuevo dueño del Valencia, el singapurense Peter Lim. I respecte a l'horatge, com es presenta la setmana? Jordi Pallà, què tal? Bona nit. Bona nit, Sílvia. La veritat és que després d'un cap de setmana, quan hem tingut sol temperatures molt suaus, comencem la setmana amb algun xicotec canvi. Temperatures més baixes, alguns núvols, precipitacions ben poques. Avui apena hem tingut algun ruixat de caràcter dèbil, demà podien repetir-se, pluixes totalment inapreciables, i sembla que conforme baixa transcorrer la setmana parlarem d'horatge estable i asolellat. Comenzamos, como les decíamos, medio centenar de personas detenidas en una gran operación contra la corrupción. Entre los arrestados, el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. La trama adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones en tan solo dos años. La operación está abierta, pero ya hay 51 detenidos por corrupción en Madrid, Valencia, Murcia y León. Uno de ellos es el exconsejero Francisco Granados, que fue número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Granados fue también alcalde de Valdemoro. El actual alcalde en esta localidad, José Carlos Boza, del PP, es otro de los detenidos. Los son también otros cinco regidores de Madrid. El de Collado Villalba, el popular Agustín Juárez, el de Parla, el socialista José María Fraile, y los de Torrejón de Velasco, Casarubuelos y Serranillos del Valle. Otro político arrestado es el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, del Partido Popular. Y estas son imágenes de Valdemoro hoy, donde la Guardia Civil ha desalojado el ayuntamiento. Los vecinos estaban indignados. La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, y lograba contratos públicos en connivencia con ediles, funcionarios y empresarios de construcción y energía. Habría conseguido adjudicaciones de 250 millones de euros en dos años, como contrapartida al cobro de comisiones ilegales. En la operación se han realizado más de 250 registros, 400 mandamientos a entidades bancarias y 30 embargos de vehículos de alta gama. La investigación comenzó en enero, tras una comisión rogatoria de Suiza por sospechas graves de blanqueo. Como les decíamos, también han habido registros en la ciudad de Valencia. En concreto, la Guardia Civil ha registrado la sede de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online e ICO, creada por uno de los empresarios implicados en la operación Púnica, hablamos de Alejandro de Pedro Yorca. Agentes de la Guardia Civil se han llevado documentación de la sede de la empresa, ubicada en el centro de Valencia. Entre 1996 y 2004, el empresario impartió cursos en centros homologados por la entonces Consellería de Trabajo sobre redes locales, introducción a la multimedia y office avanzado. Al parecer de Pedro es presuntamente uno de los dos conseguidores de los que se servía la red, junto al constructor David Marjaliza, muy próximo a Francisco Granados y que también ha sido arrestado hoy. El Partido Popular ya ha anunciado esta tarde que suspenderá de militancia a todos los detenidos de la operación Púnica y que se les exigirá que dimitan de sus cargos, entre otros. Al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, lo anunciaba esta tarde, Esteban González Pons. El Partido Popular está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción. Por eso hoy mismo va a reunirse el Comité de Conflictos para proceder a la inmediata suspensión cautelar de militancia de las personas que aparecen implicadas y desde luego también para exigirles que renuncien a los cargos públicos que ostentan. Vamos a estar muy pendientes de todos los detalles de esta operación Púnica. No abandonamos el tema de la corrupción porque en la localidad de IBI se ha reabierto el caso por la gestión llevada a cabo por un exalcalde de la localidad. El juez de momento ya ha imputado a 12 empresarios. Durante años, l'Ajuntament d'IBI ha estado en primera línea de la tensión informativa deuda a diferents escàndols que han afectat a alguns dels seus components. L'adjudicació de contractes amb sobrecostos per grans obres a la localitat va donar peu en 2010 a que l'oposició al Partit Popular de la localitat instés els jutjats i veruts a investigar aquestes adjudicacions. El cas es trobava sota secret de sumari fins a febrer d'aquest any, quan va eixir a la llum la documentació arrel de la qual s'han reactivat les investigacions. L'arribada d'un nou jutge, els jutjats d'IBI ha desencadenat noves imputacions, encara que en aquesta ocasió no es refereixen a polítics de la localitat, com va passar en anys anteriors. En concret, el jutge vol aclarir la relació que mantenia l'exregidor Miguel Ángel Agüera, que també està cridat a declarar amb 12 empresaris de la localitat i de fora, els quals va adjudicar suculentes contractes. Entre eixes es troben el Teatre Rió o el Palau de Justícia, on l'oposició va denunciar que hi havia sobrecostos. Bona part dels imputats són familiars o ex-socis d'Aguera. Infraestructures que tenen un pressupost, que tenen uns informes tècnics, van pujant de preu uns sobrecostos enormes que nosaltres entenem que no són justificats. I ahí poden haver corrupteles. Per què poden haver corrupteles? Perquè el consejial de turno, el governant de turno, pot arribar a acords en empreses perquè tot aparentment sigui legal i tot ballga més diners, però el que estan fent és robar diners i amb bons jocants en diners. La ronda de declaracions començarà el proper divendres amb la declaració del propi Agüera, que anirà seguida per les dels empresaris ara imputats. Entre els contractes hi ha alguns amb empreses elèctriques o constructores, que executaren treballs per valor de més d'un milió d'euros. Què ha descartat el jutge és imputar alguns dels polítics que operaren amb Agüera durant l'època en què aquest comandava l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament d'Ibi, almenys pel moment. Per altra part, el alcalde de Bigastro ha justificat els gastos que realitzó amb la tarjeta de crèdito del Ayuntament, fins i tot 24.000 euros. Això sí, ja ha afirmat que no devolverà el diner. Esto es una caza de brujas pura y absoluta para intentar tapar el absurdo del recurso de esa sentencia y sobre todo los efectos de la sentencia del contencioso administrativo. Una caza de brujas, un chantaje. En esos términos ha hablado el exalcalde de Bigastro, Raúl Valerio Medina, un día después de que se desvelara que con la tarjeta de crédito de alcaldía el socialista gastó más de 24.000 euros en sus dos años y medio de legislatura, que según la interventora están contabilizados, pero sin justificar. Considera que es víctima de una campaña por haber denunciado el Pleno de Organización del Ayuntamiento que ha tumbado un tribunal y que anula acuerdos como el sueldo de la alcaldesa popular Charo Bañuls o el nombramiento del tesorero. Medina denuncia que Bañuls mandó hace unos días a recaderos para decirle que si no se olvidaba de esa sentencia, saldrían a la luz todos los gastos de su tarjeta. En lo que pocas explicaciones ha dado es sobre si considera moral y adecuado que estando al frente de uno de los ayuntamientos más endeudados de España y con meses en los que los funcionarios ni cobraban y se debían cuantiosas cantidades a la Seguridad Social y Hacienda, gastara con esa tarjeta miles de euros en comidas en los mejores restaurantes de la comarca y de media España, aunque éstas fueran de trabajo. A mí se me podrá decir que en lugar de gastarme 100 me tenía que haber gastado 50. Muy bien. Pero yo esas 100 las gasté reunido y trabajando gestiones con el Ayuntamiento de Bigastro. Justifica también los 162 euros que pasó con la tarjeta de crédito que tenía asignada para pagar las consumiciones en un pub de Barcelona. Asegura que para Bocadillos y algo más, a una veintena de personas en un viaje para crear vínculos con otras ciudades declaradas como Chitaeslow. Lo de Chitaeslow guió para mucho, para que también viajara a la bonita localidad de Lequeitio, en Vizcaya, él y otras dos personas del Ayuntamiento, pagando un hotel que costó 216 euros la noche. Seguro que desgraciadamente saldrán más tarjetas municipales con gastos de protocolo escandalosos, cerrando negocios con una suculenta comida y un buen vino. Y con la dolorosa, la frase de paga al Ayuntamiento. Comienza la campaña del sector citrícola en la Comunidad Valenciana. De hecho, esta mañana hemos asistido a la carga del primer barco de Clementinas de los exportadores de Castellón con destino a Estados Unidos. El barco Pacifici llevará en este viaje hasta el puerto de New Jersey 2.200 toneladas de esta fruta, dando inicio así a la campaña del sector citrícola. Se extenderá durante los meses de octubre y noviembre y alcanzará las 41.000 toneladas. En general, la Comunidad Valenciana es la región del mundo que más volumen de cítricos exporta, más del 18% del total mundial. Supone más del doble de lo que exportan principales países competidores de España en el comercio internacional de cítricos como Sudáfrica o Turquía. Debemos conocer la importancia que tiene Clementina, especialmente para la agricultura castellonense, donde con una producción de 420.000 aproximadamente, que es lo que se exporta anualmente, Castellón supone, la provincia de Castellón, el 90% del total de esa exportación a nivel nacional. Hoy niños enfermos de cáncer han recibido una visita muy especial. Seis superhéroes de los hospitales La Fe y Clínico de Valencia han llegado a los centros de salud con un objetivo solidario. Hablamos del proyecto Poción de Héroes, impulsado por la Fundación A3 Media y destinado a ayudar psicológicamente a menores con esta enfermedad. Los curiosos personajes acompañarán a los pacientes durante su tratamiento con quimioterapia en estos centros, prestándoles sus superpoderes. Además, les repartirán un maletín que contiene cómic, un póster, una bolsa de chucherías y un pasaporte que se irá sellando después de cada sesión de tratamiento hasta que se marchen del hospital. Una importante iniciativa que no solo ayuda a los pacientes, sino también a los familiares. Cuando los padres, los familiares de los niños vean que el niño en esta situación tan complicada para todos lo lleva de una forma más contento, lo pasa de una forma menos dura, yo creo que esto también favorece muchísimo a lo que es ayudar a los familiares. Nos acercamos ahora al Centro de Salud de Lanucía porque allí se ha llevado a cabo una sesión muy especial de mayores con perros. El objetivo es mejorar su calidad de vida y que sean mucho más optimistas. El Centro de Día de Lanucía ha realizado esta mañana una sesión de caninoterapia totalmente gratuita para sus usuarios y algunos externos. Esta primera intervención de terapia asistida con perros de mano de la ONG USAR13, que es una asociación humanitaria con una gran experiencia en labores de búsqueda y rescate de personas, ha tratado sobre todo de aumentar la calidad de vida de las personas mayores. La caninoterapia, desde luego, es una novedad en este aspecto y entendemos que, como estáis viendo en las imágenes, el mayor está participando activamente en todo lo que es su vida cotidiana. La caninoterapia es una técnica que se basa en el contacto de las personas con perros entrenados especialmente para ofrecer su ayuda. Se trata de un método complementario en los tratamientos médicos que asegura el incremento de las capacidades generales de los pacientes. Por medio de los perros, que son nuestros amigos, lo que hacemos es recrear las situaciones del día a día cotidianas que tienen ellos, desde el aseo personal, ducharse, secarse, cebillarse, ponerse la ropa para que no la vayan perdiendo con el tiempo. Es una simbiosis entre los animales y la gente mayor, comparten experiencias y, sobre todo, el tema de animación, psicomotriz, todo lo que se puede hacer para mejorar la vida de estas personas. La caninoterapia, entre otras funciones, ayuda a las personas a relajarse, a los pacientes a estar activos, a calmar estados de ansiedad o a combatir la depresión, además de salir de estados de abandono y a tomar una postura de responsabilidad. Y creo que ha sido una iniciativa increíble el ver cómo pueden compatibilizar y congeniar los animales con las personas mayores, que a veces tenemos miedo por el riesgo que puede suponer un animal en la vida de una persona mayor. Y aquí nos damos cuenta que es todo lo contrario, que son una compañía para la gente mayor y para también saber los hábitos del día a día que ellos necesitan. Además, el éxito de esta sesión va a llevar a que próximamente se repita esta actividad de nuevo en el centro de Día de la Nucía. Hoy hemos conocido más detalles de la segunda edición de la Dipute Eurobeca, por la que se financiarán prácticas formativas en instituciones públicas y en tridades privadas de Europa a jóvenes posgraduados menores de 35 años. La Diputación ha ampliado este año en 10 el número de plazas de esta línea de acción destinada a completar la formación de los jóvenes valencianos, pasará de 40 a 50, así como la edad de los solicitantes, que en la pasada edición era de 30 años como máximo y este ejercicio es de 35 años. La Dipute Eurobeca ofertará becas de excelencia para jóvenes posgraduados. La nueva edición también ha ampliado los lugares de disfrute de las becas. Aunque la mayoría de destinos continúan situándose en Bruselas, también se ofertan otros en Italia y en Bélgica. Les hablamos ahora de una iniciativa que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de la Ciudad de Valencia. Se trata de unos talleres para aprender técnicas de cultivo en los huertos urbanos de Sociópolis. Una iniciativa propulsada por el Consejo Agrario Municipal, la Fundación Agricultores Solidarios y la Asociación Portimujer. El objetivo, apoyar el cultivo tradicional de la huerta valenciana. Un convenio que se desarrollará en las parcelas del Parque Urbano de la Torre y que pondrá de manifiesto el papel de la mujer y el respeto por el medio ambiente. El acuerdo permitirá que más de 20 mujeres reciban formación en labores agrarias, algo que repercutirá en la mejora de las posibilidades de inserción sociolaboral de las beneficiarias. Esta vez, las puertas se abren en Sociópolis, pero los buenos resultados del proyecto van a posibilitar el acuerdo con otras asociaciones. Las puertas de Sociópolis están obertes ya a todos aquellos valencians y valencianes que quieran arribarse allí. Hoy lo hacemos en unas entidades, pero próximamente lo hacemos en otras asociaciones y entidades que están interesadas y que quieren que todo ello, que en su día era cas perdut, siguen jardines de flores, pero jardines también de l'horte. En Crónica de Sucesos conocemos más detalles en las últimas horas de la mujer que ha aparecido muerta este fin de semana en Valencia, agentes de la Policía Nacional, han detenido a un hombre de 51 años, acusado de matar a esta mujer de 46 años. El hombre se presentó este domingo en la comisaría de policía para avisar de que había encontrado el cuerpo de la mujer en la vivienda donde él tenía alquilada una habitación. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la titular del juzgado de instrucción número 11 procedió ayer al levantamiento del cadáver, que presentaba aparentes signos de violencia y ha decretado ya el secreto del sumario. De momento, no hay elementos para inhibirse en favor del juzgado de violencia, por lo que no se trataría de un caso de violencia machista. Fuentes policiales han indicado que la víctima había alquilado a su agresor una habitación de la casa situada en la calle Navarra, en el distrito de Extramuros. Nos acercamos hasta la localidad de Jatiba. Allí han comenzado hoy las obras en el polígono industrial de Vila. El objetivo no es otro que evitar las inundaciones en las naves industriales. Posar fi a las inundaciones que patecen las naus y concesionarios del polígono de la Vila de Jatiba en episodios de pluques intensos. Aquest problema ja té solució amb el nou desguast del col·lector central, una infraestructura molt demandada que compta amb un pressupost de 2.800.000 euros finançats al 100% per la Generalitat. Era necessària perquè en la zona de la ronda exterior, quan plou la tuberia és menor i quan plegava a la rotonda tornava i en alguns casos a algunes empreses li s'inundava per servicis i era un problema. Una cosa que va a donar molt bon resultat perquè és l'aixida de totes les àvies pluvials que venen de dalt. El desguast tindrà capacitat per a evacuar fins 21.600 litres per segon al riu Canyoles per a descongestionar la saturació existent en la xarxa d'aigües pluvials. Cadascun dels tubes que s'instal·laran pesen 18 tones i l'obra adjudicada finalment a Urbamed té un termini d'execució de 10 mesos, encara que l'empresa intentarà fer-la en 8. Aquest és un projecte, com diem, molt desitjat, però que s'ha dilatat en el temps per diversos problemes. Jo des de la 6 de la setmana, per lo menos, disculpes a les empreses perquè era un tema que no era nostre. Era un tema que ni nosaltres podíem adjudicar ni nosaltres podíem tindre el permís, que això és un tema de diàleg i de sentar-se per arreglar-ho, però sobretot el problema era que dues de les empreses que s'han adjudicat o s'han paralitzat perquè no podien escomençar perquè tenien problemes financiers a les empreses. A més de la suspensió de pagaments de les anteriors adjudicatàries, també es va sumar la tardança de la Confederació Hidrogràfica del Xucer en concedir el permís sol·licitat. La suerte ha llegado este fin de semana a Petrer y Saks y es que parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el sábado se vendió en estas localidades. Su vecino se repartirán algo más de 7 millones de euros. Reparten 7.200.000 euros en Petrer y Saks. La Administración número 1, el Cid, situada en la calle Gabriel Payá, dio el premio de la Lotería el pasado sábado. Toda una alegría en forma de premio de 600.000 euros al número 21.980, con un especial de 3 millones de euros para el décimo de la fracción sexta, serie cuarta. Estamos en la Administración número 1 de Petrer, la Alicante, y hemos dado el primer premio de esta semana, del sorteo 25 de octubre, del número 21.980. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional está dotado con 600.000 euros al número, a lo que hay que sumar el décimo especial, este último dotado con 3 millones de euros. Hemos vendido alrededor de unas 7 series, entre ellas está la serie cuarta, fracción sexta, que es el premio especial, que también está vendido. Y bueno, pues también decir que es un premio muy repartido, se ha repartido entre Petrer y principalmente, muy muy repartido porque hay mucha gente que está abonada, se lleva mucho décimos sueltos, y también en nuestro pueblo vecino de Saks. La noticia empezó a correr por Petrer a última hora de la mañana. Los abonados a distintos números de la Lotería de la Administración, el Cid, acudían a la ventanilla para conocer si se encontraba entre el grupo de afortunados y eran millonarios. Además, al primer premio de la Lotería se sumaba el décimo especial. Hoy lunes abre de nuevo sus puertas para poder brindar por la lluvia de millones que ha logrado entregar a sus clientes. En 1996 también dimos un primer premio, vendimos todo el número completo, que fue vendido aquí íntegramente en Petrel, y con posterioridad hemos ido dando premios de Juegos Activos, Primitiva, Bonoloto, en fin, que parece que la Administración está de racha y tocada por la suerte. Todo un clásico en el calendario de la ciudad de Castellón. Hablamos de Mare Nostrum. Más de 250 actuaciones musicales se han celebrado este fin de semana a un evento patrocinado por la Diputación y el Ayuntamiento de la localidad. 250 actuaciones acogió durante este pasado fin de semana las calles de Castellón con motivo del Festival Mare Nostrum, organizado por el Ayuntamiento de Diputación. El alcalde Alfonso Bataller fue el encargado de iniciar este evento con el objetivo de acercar la cultura a toda la familia y como dinamizador comercial. Seis fueron los puntos elegidos donde más de una treintena de músicos y solistas mostraron lo mejor de sí mismos. Animo a que disfruten, que pasen de nuestra ciudad y que disfruten también de todas las actividades que se han hecho paralelas en los restaurantes, en los bares. Juanjo Carratalá y Germán Romero nos deleitaron de nuestros estudios con una de las melodías que seguro a todos nos suena. Aquí va una prueba. Cullera también ha celebrado este fin de semana la sexta jornada marinera. Numeroso público que pudieron disfrutar numerosos platos típicos de la zona. Cullera celebra la sisena edició de la jornada marinera a la Seguayotxo. La festa gastronòmica organitzada per l'Ajuntament i la confraria de pescadors va reunir 1.500 persones al port pesquer de Cullera. I lo bonito es que cada año va a más que el 80% de, calculen que un año estará alrededor de 1.500 personas que estarán hoy disfrutando de esta festa, pues son de fuera de Cullera. I lo importante es que desde la Juntament lo que queremos organizar es para aportar, que venga gente de Cullera, que conega Cullera, que conega las seas tradiciones culinarias. En este caso, así, los pescadores son los protagonistas porque hacen el suero arroz típico, que se lo mengen o bien en las barcas o bien en las seas casas. Els assistents van gaudir de l'autèntica gastronomia marinera amb les diferents degustacions de peix fregit i arròs mariner que els propis pescadors van cuinar al llarg de tot el dia. I és peix de la llonga, de la bahia, més l'arròs es fa també en caldo de peix, que el fem nosaltres també així en la llonga. I en això consisteix a fer una festa per tots, ja vegeu que és un preu molt mínim, en 3 euros, la degustació, beguda i postre. La jornada marinera compta amb el recolzament de la Diputació de València a través del patronat provincial de turisme València Terra i Mar. I això fa que sigui una promoció tant del peix, del sector econòmic com és el pescadors, i com no, de la gastronomia i d'un poble turístic com és Cullera, pues jo crec que la combinació de tot es fa que tinga molt d'èxit, que siga un nivell de promoció important. La jornada marinera que enguany ha tornat a ser un èxit començà a celebrar-se l'any 2009 amb el recolzament del pla de dinamització del producte turístic de Cullera. Les contamos que los cinéfilos están de enhorabuena y es que desde hoy las entradas del cine y hasta el próximo miércoles cuestan 2,90 euros. Es la llamada Fiesta del Cine que vuelve en su séptima edición tras el éxito de las anteriores. Todos aquellos que deseen disfrutar de esta promoción deberán registrarse en la página web fiestadelcine.com. Inmediatamente recibirán un correo electrónico con una acreditación que deberán mostrar cuando vayan a comprar las entradas. Una de las novedades de esta edición es la posibilidad de poder acreditarse en grupos de hasta 10 personas. Esta fiesta pretende calmar las críticas sobre el elevado precio de las entradas del cine. Hoy, Noticias Comunitat Valenciana ha preguntado a los valencianos qué opinan sobre esta iniciativa. Una iniciativa muy buena, que ojalá se hiciera más. Que nosotros somos asiduos de venir al cine por lo menos cada 15 días y la verdad me parece una buena iniciativa. Pensamos venir los tres días. Sí, porque me ha dicho mi santa esposa que me ha dicho, oye, vamos a ir al cine que es más barato esta semana. Pues vale, de acuerdo, voy a sacarte las entradas. Bajando el telocupón también te hacen un buen descuento en el cine y se agradece porque en esta época de crisis, tal y como está el cine a precios tan altos, pues se agradece. Pues muy buena, porque a ese precio pues podemos venir. De hecho vamos a comprar entradas ahora. La iniciativa me parece bien como el año pasado, o sea que a ver si esto se anima un poquito, aunque yo vengo todas las semanas, una vez por lo menos. No te da tiempo a ver todas las películas. El desfile de escuadras fue uno de los actos con más público que participaron en la localidad de Villena, en concretamente en la Plaza de Toros fue una nueva edición de Arte Fiesta. Más de 16.000 personas vieron el desfile de escuadras de Arte Fiesta. Unas 16.000 personas vieron el desfile de escuadras especiales, acto incluido en la undécima edición de la Feria de Artesanía Festera Arte Fiesta, que se celebró el pasado fin de semana en la Plaza de Toros de Villena. Además, más de 10.000 personas visitaron la feria en El Coso, por lo que el balance que se realiza es de éxito rotundo. Sí, por supuesto, van a ser estrenados y creo que van a triunfar. Ahí están al fondo, como lo están viendo en las pantallas, y creo que van a triunfar mucho porque es una apuesta bastante importante. El segundo desfile especial de escuadras especiales, que tuvo lugar el pasado sábado por la tarde, paralizó la ciudad. Para sumergirse esta vez a finales de octubre, en la Fiesta de Moros y Cristianos, miles de personas por la calle, cinco horas de desfile, música, boatos, trajes especiales, carruajes... Dúo décima edición, la tercera edición en Villena, después de tantos años la ha vuelto, y creo que seguiremos por este camino y corrigiendo algunas cositas que pueden haber salido de manera regular. Pero completo éxito y todos muy, muy satisfechos. Villena volvió a llenarse de fiesta, de alegría, color, brillos y, sobre todo, espectáculo. La buena climatología favoreció la participación de un público entregado con un desfile, en la que las empresas locales de este sector mostraron en directo y en un escaparate incomparable la venida de la Constitución de Villena, todas sus propuestas. Todo un espectáculo que situó a Villena en el centro del mundo de la Fiesta de Moros y Cristianos. Sí, yo creo que Villena debe felicitarse de que esta tarjeta grande, esta pasarela hermosa que ha sido el desfile de Arte Fiesta, lo hayamos podido disfrutar. Hemos tenido como tarde de sábado un momento especial. En Deportes ha sido un fin de semana intenso para el Valencia Club de Fútbol, con la venta y con la presencia de Peter Lim en la ciudad, por cierto que presenció el partido en Mestalla con ese resultado 3-1. Estamos ya con el nuestro compañero Paco Lloret. Paco, ¿qué tal? Bona nit. Hola, ¿qué tal, Sílvia? Bona nit. Comencem el repàs del més destacat de la actualitat esportiva, fem un embalanç del cap de setmana, i de l'últim partit de primera divisió jugat per un dels equips valencians, l'únic que va jugar el diumenge a nit el Villarreal. Va caure incomprensiblement, quan semblava tindre el partit ja en la butxaca, el Sánchez Fijuan davant el Sevilla. En la recta final, marcar Vieto avançant a l'equip de Marcelino, que va fer un partit molt seriós, molt ben plantejat, i que va tindre en esta jugada la porta de la victòria. Però el Sevilla va remuntar en esta acció, un valor dividit, i finalment Denis Suárez fa el gol de l'empat. Faltava poc per acabar el partit, i semblava que anava a ser el resultat definitiu. Però una acció una miqueta confusa en l'àrea del Villarreal, així s'entretén Dos Santos, Giovanni, i l'àrbitre assenyala el punt de penal. Una acció, al principi, discutible, encara que sembla que involuntàriament fa caure el jugador del Villarreal al del Sevilla. La transformació va estar a càrrec del Colombia-Vaca, i el Villarreal que perd el partit i que ja comença a pensar en el futur immediat. Serà un partidàs. El diumenge a les 5 al Madrigal, Villarreal-València. Ja sabem que el Villarreal va caure el divendres a Baleidos, i que el València li guanya l'Els 3 a 1 el dissabte. Però, a més del futbol de primera, parlem del de segona B, i de la victòria, per la mínima, del Deportivo Alcoyano al Collà. Necessitava de manera imperiosa una victòria per a deixar arreu les posicions de descens, i, a la vegada, per a apartar, en certa forma, la guillotina que ja penja sobre el cap del tècnic local, l'Oscar Cano. L'únic gol de Devesa, que tornava a la titularitat després d'unes jornades en què no ha comptat per al tècnic, ha deixat els 3 punts al Collà en un partit en el que els locals han dominat, especialment de la primera part. La primera parte lo hemos hecho muy bien. Creo que no hemos ido con una renta excesivamente exigua, ¿no?, para los merecimientos que ha habido en la primera parte. Yo creo que la primera parte del equipo ha hecho, por lo menos, unos 37, 38 minutos muy dignos. No recuerdo muchas más acciones de privado al Collano, que, bueno, ha defendido bien. Ha tenido quizá la suerte que no tuvo el día el San André u otros días. A nivel defensivo, tal volta el Deportivo ha viscut el seu partit més tranquil en el que va de competició, 10 jornades i a disputades. De fet, el porter de la Pedrera Jero no ha hagut d'actuar més que en un parell de llançaments dels catalans. La victòria dona aire tant de l'equip i nerviós per la falta de resultats com el seu tècnic, que estava començant a ser cuestionat. Els 3 punts trauen a l'Alcollano desllocs de descens abans de visitar al Colista, a Balears. No ha faltado un poquito de mayor tranquilidad con la pelota, pero bueno, ya sabéis que cuando uno tiene los 3 puntos ahí en la butxaca, pues los mismos jugadores pues siempre dan un paso hacia atrás. La victòria ha insistit molt oportuna per al Collano. Parlem ara de bàsquet. Ahir a València, a la Fonteta, l'equip de Perasovic es va imposar en la Lliga CB amb certa comoditat, 84-67. Primer es va guardar el minut de silenci en memòria de l'exentrenador del CAI Saragossa. Un partit en el que els millors van ser Rafa Martínez amb 17 punts i Harangodi amb 15 i sobretot on va destacar la tornada de Diulevic que portava, recordem, 4 mesos fora de combat. Ara el València-Basquet ja comença a pensar en el futur que passa pel seu compromís europeu. Este pròxim dijous jugarà a la capital de Sèrbia, a Belgrat, davant l'Estrella Roja, que a més de ser un rival importantíssim perquè d'aquest partit se pot decidir el futur del València en esta competició, també hem de parlar de l'ambient. N'hi ha 20.000 espectadors cada volta que es juga un partit en esta canxa de l'Estrella Roja de Belgrat. I jornada molt emocionant en en vol. Primer anem a veure el final del partit que va jugar-se al Port de Segú el passat dissabte entre el Fertiberia i l'equip d'Aranda del Duero. El partit el van guanyar els valencians per només un gol i gràcies a esta acció últim segon del partit penal en contra i para el porter Bruixola. D'aquesta manera es va salvar el partit i la victòria, la tercera de la temporada. Llògic a la satisfacció. I mentrestant, a Benidorm es jugava el partit de la jornada entre el Benidorm i el Barcelona, l'actual campió i màxim favorit per a rivalitat del títol. Al final, la victòria va caure del costat del Barça per un marcador de 25 a 28. Però, tot i la derrota, el Benidorm va oferir una excel·lenta imatge, va plantar cara i pocs equips són capaços de caure per només tres gols de diferència aquesta temporada davant el conjunt tot poderós Barça. I acabem parlant de la volta a la folla que es va disputar aquest passat cap de setmana. La volta a la folla, una prova a cavall entre la carrera de muntanya i la marató ha celebrat aquest cap de setmana la seva edició número 29. Any rere any, la prova reunitja centenars de participants vinguts de les localitats que integren la folla de Castella i també de les comarques limitros. De fet, els 1.200 participants han recorregut els 27 quilòmetres i mig que composen el recorregut, que passa per les tres principals localitats de la subcomarca de l'Alcollà. D'ells, uns 650 eren corredors i la resta caminants. El guanyador de la prova ha sigut el conegut atleta de Villena Andrés Micó, que ha deixat el cronòmetre en 1 hora 33 minuts i 59 segons. En la categoria de caminants, el guanyador ha sigut el colibenc Plàcido Arroyo amb un temps de 3 hores 13 minuts i 11 segons. La primera dona en creuar la línia de Meta a Onil ha sigut la corredora independent Sara Giraldo, que ha parat el rellotge en 2 hores i 3 minuts. El recuerdo muy hermoso, muy bonito, pasando por los pueblos, muy divertido. Mucha subida al comienzo. Muy duro. Soy la primera mujer. Sí, muy contenta. Y la segunda veo muy cerca también. Pensé que casi me iba a pasar, pero más bien. Alma. Ya hemos acabado por hoy, pero demá tornemos. Que vaya bien. Buenas noches. Sidescuento.com El buscador de ofertas en Internet. Todos los descuentos en una sola web. Sidescuento.com patrocina el Horatxe. Tornem al Horatxe. Jordi, molts cambios para esta semana. Buenas noches. Hola, la verdad es que tenim ben pocs canvis que comentar després d'un cap de setmana que ha sigut calorós amb apenes alguns núvols altes temperatures que podem qualificar de ple estiu comencem la setmana l'última setmana del mes d'octubre això sí amb temperatures més baixes més núvols alguna precipitació però de caràcter molt dèbil i precipitacions molt poc importants. Este matí es comentàvem que a la zona d'Almasora ha venit caigut algunes gotetes. Esta desprada s'han format alguns núvols més actius a les zones limítrofs entre la zona de Terol i Castelló però no hem tingut notícia de més precipitacions en baixa les temperatures hem tingut presència de més núvols però poca cosa més. Avui, abans de comentar la informació de l'horatge de forma estricta volem donar la benvinguda a la televisió de Castelló. Hi ha molta gent que es pregunta on podem veure el nostre informatiu comunitat valenciana on podem veure el nostre horatge en este mapa que no parla del temps sinó de les televisions que col·laborem per a difondre el nostre informatiu i el nostre horatge a través pràcticament de tota la comunitat valenciana donar la benvinguda a la televisió de Castelló junt a la televisió del Canal 56 de Vinyarors. Tenim també el Canal 7 Televalència per a difondre el nostre informatiu a les comarques més centrals de la comunitat. També comentem que tenim la televisió comarcal que abasta la zona de Xàtiva on tenien la Vall d'Albaida la televisió d'Alcoi que afecta l'Alcoià i les seues rodalies la folla de Castella que al sud trobem televisió intercomarcal també així tenim Canal Vega la televisió que afecta tota la zona del Baix Segura Notícies TV de Benidorm sobretot la zona de la Marina Baixa i acabem comentant també Rivera Televisió gràcies a totes aquestes televisions el nostre senyal pot arribar a tots els racons o a quasi tots els racons de la comunitat valenciana. Ara sí parlem de l'horatge del que ha sigut el cap de setmana ens han enviat imatges tan curioses com aquestes veig això s'anomena una visió que s'anomena pilar solar és quan el sol està abans d'eixir una mitja hora abans d'eixir que els ratxos solars impacten sobre els cirros sobre els cristalets de gel que formen els cirros els núvols alts es pot veure ja i aixir reflexe del sol abans que hiixca. Altres imatges del cap de setmana es porten a una de les zones més turístiques de la comunitat valenciana Altea. Adenia també un cap de setmana per poder disfrutar juntar la mar amb bones temperatures la mar molt tranquil·la com també mostren aquestes imatges d'oliva i acabarem amb una imatge curiosa aquesta que s'enviaven al cap de setmana des de Serra jo la vaig poder contemplar des de Nàquera les estels de l'avion que denoten la gran estabilitat que hi havia a tots els nivells de l'atmosfera i avui hem començat el dia amb presència de noves baixos que han fet que l'ambient fora fritó calorós en punts de la costa en les zones més pròximes al litoral aquestes imatges de Cullera es mostren con la temperatura mínima una de les més altes de la comunitat valenciana esta passada nit i matinada ha sigut de 20 graus la mínima i la màxima pujava en poca cosa hem tingut presència de noves baixos pràcticament durant tota la jornada i la màxima no sobrepassat és 23 graus de la zona de Cullera es desplacem que baixàvia on a primera de matí també el cel estava ben carregat de noves però després a migdia es comentava Toni Bolufer que a la zona del cap de la nau el cel estava completament ras de l'estat de la mar la mar estava com una base d'oli d'ahí passem a les comarques més centrals on tinyen la mínima més fresqueta de 16 graus no és tant elevada per a esta època de l'any i la màxima que tampoc ha passat dels 23 graus i per últim arribem a la ciutat de València els jardins de Montfort es pot veure el cel ras una miqueta tèrbol fluida de l'elevada d'humitat ambiental i d'aixos nuves baixos que hi havien en començar la jornada les temperatures mínimes de la nit contrasten entre l'interior i el litoral al litoral trobem valors especialment al litoral de Castelló i València on més compactes eren els núvols baixos a primera hora del dia destacant ixos 20 graus de mínima de la zona de Benicarló es d'Eneu de Castelló i de València 20 de Cullera o també de la zona del Port de Xàbia 10 graus entengut a Gandia i cap al sud destaquen els 16 de Alacant o els 10 de Torrevieja a les comarques més centrals temperatures molt variables molt diverses 14 graus al Coi de 7 al Gemesí 15 a Bunyol 12 a Segorbe i 15 a Catí les temperatures més fresquetes en punts de l'interior de la Can amb eixos 8 graus de Villena és 9 del Pinós a l'interior de València trobem 7 graus de mínima d'Utiel és 8 d'Ares del Puente és 7 d'Ademud i cap al nord és 9 que tenien a la zona de Vilafranca a les imatges del satèl·le Meteosat destacar com aquesta franja de núvols aquesta línia frontal separa la zona d'estabilitat la zona de les altes pressions la zona on hi ha un embolsament d'aire prou més fred que a la zona nord del continent europeu com a molt destacar que també hi ha tronades a la zona de Tunísia a la zona del sur d'Itàlia una borrasca que queda molt lluny de nosaltres i les borrasques que estan al Atlàntic després ho comentarem en la previsió tampoc poden avançar perquè l'anticicló bloqueja el seu pas i podem veure núvols que com a molt afectaran el nord de les Illes Canàries en l'ampliació en el canal visible destacar i així a Castelló que fins i tot donaven alguna goteta al llarg del matí o sigui tenim els núvols que afectaven les comarques més centrals i en canvi el sol lluïa des de primera hora del matí a les comarques del sud de la comunitat d'ahí els núvols que han sorgit esta vesprada amb més activitat però no tenim constància no tenim notícia que hagin donat precipitacions per tant de cara a les pròximes hores continuem amb presència de núvols demà com tenim en la previsió també podran aparèixer alguns núvols d'evolució en zones de muntanya però poca cosa més les temperatures màximes sí que han patit una variació respecte al cap de setmana han sigut prou més fresquetes els valors més alts al voltant dels 26 graus que hem tingut a ells 25 graus trobem al Sira o també a la zona de Llídia i de Casinos 24 graus per l'interior a zones com Requena o Jalanze també cap a la costa en zones com València o Alacant i en conjunt temperatures més fresquetes al litoral de Castelló 21 graus hem tingut a Vinaròs 22 a la ciutat de Castelló i cap a l'interior destaquen els setges de Vilafranca o els de Neu de Morella per què fa la previsió haurem d'estar pràcticament tota la setmana pendents d'aquest anticicló sembla que estiga molt lluny de nosaltres però bloqueja el pas de les borrasques de les perturbacions que venen per la zona de l'Atlàntic tenim una a l'Atlàntic un altre al nord del continent europeu pràcticament al nord de les Illes Britàniques una altra situada més prop de nosaltres però pràcticament quedaran lluny del nostre abast i així com a molt tindrem presència de núvols alts i alguna precipitació de caràcter molt dèbil de fet el panorama meteorològic per a tota la península abèrica ve marcat per la presència de núvols de distribució molt irregular podem tindre algun ruixat demà en les zones del nord de la península ruixes de caràcter dèbil també a la zona més occidental d'Andalusia o d'Extremadura ruixes també de caràcter dèbil i algun ruixat amb més entitat a la zona de Terol o també al nord-est de la península a la zona de Catalunya en conjunt temperatures que continuen baixant o mantenint-se en els valors d'avui 21 euros a Barcelona 23 a València 24 a Múrcia 25 a Palma de Mallorca a la zona centre a Madrid 12 de mínima 21 de màxima i això sí atenció perquè es formaran boires prou denses a les zones més fondes a les baixes dels principals rius de la península ibèrica a la comunitat valenciana tot i que queden alguns núvols serà difícil que donin precipitació com a molt alguna goteta a l'interior d'Alacant o a l'interior nord de Castelló putxes pràcticament inapreciables a la resta alternança de núvols i clars i temperatures que es mantindran en valors prou elevats alts per a esta època de l'any sembla que demà de maig comencem el dia també amb presència de núvols abundants especialment junta a la costa en alguna zona del litoral el cel podia començar molt gris molt tapat sembla que a migdia aquests núvols aniran trencant-se de matí també podia caure algun ruixat a partir de migdia en les zones límit entre Terol i Castelló i també de vesprada creixeran alguns núvols d'evolució però en principi ben poca cosa els núvols trencaran cap a la mitat sud sense massa canvis en les temperatures dimecres de vesprada encara algun ruixat podia caure en les zones entre Terol i Castelló la resta alternança de núvols iglars i ambient boirós i sembla que la segona part de la setmana a partir de dimecres dijous pujaran les temperatures tot i que tenen núvols a primera i última hora del dia igual que divendres sembla que les temperatures de nou tenen tendència a pujar i acabarem amb els protagonistes d'avui els núvols baixos que hem vist a bona part de la comunitat valenciana núvols que per exemple a Beníxeles comentaven que tot i que estan esperant la precipitació típica de la tardor almenys els colors ja són de tardor i podem veure a Benidolets a la Marina el cel carregat de núvols al Segària el mateix passava a Bocairen a la Vall del Baida a Dènia també es comentava a Cullera que el dia començava ben carregat de núvols el mateix que a la lloria tot i que a la zona de la lloria ràpidament anava trencant-se i acabem amb esta imatge d'Edènia amb presència de núvols baixos a primera hora del dia Sidescuento.com el buscador de ofertas en internet todos los descuentos en una sola web Sidescuento.com ha patrocinado Lorache Esto sirve a torno en demà Gracias Jordi Fins demà Buena nit Buena nit Así terminamos nuestro habitual recorrido por la actualidad en la Comunitat València en la mañana les esperamos Gracias por estar ahí Buenas noches Buena nit Buena nit